Entonces aquel no se había fijado que venía una moto, y entonces el azul que se le quería sobrepasar no se había fijado. Cuando se dio cuenta que venía la moto se le metió así a nulo, sí, se le acercó más para orillar. ¿Y le pasó llevando el espejo? Pero él lo quebró, no le quebró, le tocó nomás. Pues a ver, nosotros no hemos visto, todavía no hemos comprobado. Para que le quita un pedacito de la orilla. Pero sí, le paró a parar, ¿qué onda? ¿o qué? ¿dónde volvió? Pues todos dicen, la Jenny dice que sí, que Lulo se bajó y se ha reclamado, le viene enojado a él, pero la Jenny, todos estaban fijando que... Es cierto, pero sí, dice que la cólera... Si Lulo venía en su carrera y el error fue el del otro, él tiene que pagar. Es cierto, peligroso. Ah, pues con las mexicanas no tenemos que entender. Sí, no hay problema, con él nos entendemos. ¿Qué onda con la muerta esto? Dice que tiene corre que te alcanzo, dice. Ay, ajá, ¿y eso? No le permite caminar, porque él le sale así. ¿Y ahí qué cree que no le va a salir al costado o qué? No, no tiene calentura. No tiene calentura. ¿Qué onda? ¿Ya siente el pito? ¿Qué va? ¿Afuera? No, no. ¿Qué siente? Me va a morir. ¿Y por qué te tiras ahí jamás que te ves como que te sentaras? Como que morir, ¿estás? No pasaste a comprar las pastillas. No me tomé y no me hagan hecho nada. Pero a ver, Julio, es que te puede ayudar, que él conoce un tapón bueno. Un tapón y no al diablo. ¡Cama! Sí, con el diablo veníamos en la cabina. No es que de nada le sirve tomar pastillas. ¿Cama? ¿Qué tienes? Pero es que ahí es muy feo que está acostada ahí en el... ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Este, tiene que correr que te alcanza. Necesito un tapón, ¿no? Un tapón. ¡Cama! ¡Vaya, sal! ¡Cómensela! Es que mire, cama, de nada le sirve que él tomé pastillas y no ha comido. No, es que... ¿Qué tiene? Si tiene eso, no puede comer. Que me arde. ¡Ey! La persona está siguiendo para darme. Ah, bueno, bueno. Ah, pero ese es por la hambre. A mí también me arde. Te duele el estómago. ¿Qué pasa? Cometo unas tres pupusas, mamá. Ajá, cometo unas cuatro pupusas. Ay, Dios. Ni modo. ¡Uy! Se está andando para abajo la vejiga. Es chistible, te a ver. Nunca he visto bien, bien tu maquillaje, fíjate. Te haces... O sea, tus cejas ya las tenés, pero te haces cejas. Obvio. Te haces unas lágrimas. Y te haces cóculos rojos, los labios, la nariz. Y es todo. ¿Sí? No llevas mucha pintura, va. Pero un gran cambio en tu cara. Lo único que hago es exagerar mis propias expresiones. Oh, ¿cómo cuáles? Ya sea una cara... Soy bastante expresivo. Ah, por ejemplo, exagerarme una expresión de felicidad. Bueno, es que la sombra. Ajá, sí, a la sombra, a la sombra, a la sombra. Felicidad. Tristeza. Enojo. No, eso no es enojo. Eso no es enojo. No, no, no. Ah, pues es que no puedo enojar. Es la ceja, enojo. La cara de la vez y con enojo. Ajá, ¿cómo? Como que querés matar algo así, algo así, ajá. No, es que la boca no la agarra. No, la boca... Melancólico. No. Ajá. De asustado. Con la azúcar alterada. Ajá, asustado. Con zurria. El ácaro de la Dani. El ácaro de la Dani. Con... Con... Con corre que te alcanzo. Ajá, desesperación. De desesperación. Sí, sí, es bueno. Sí, sí, es bueno en la expresión, definitivamente. Y entonces, ¿qué pasó con la oral? Aquí en aquel hoyo creo que se vestiraría menos la bulla. Ahí por donde está la piedrita de esa suelta. Y si no la dejan ir en el río. Debaja el puente. Si no, cabala ya por donde está la... El chiflón. Para que escuche menos la del río. Ajá, en el chiflón. En el que está abajo la voy a mirar, pero no le daban a cabo. Es cierto. A ver si logra subir la energía. No, no viene de ahí de la Dani. Bueno, ahorita... Entonces, ¿cómo la ve usted? Mira, Johnny, ahorita digamos que los pupuseros ya están reaineados. O sea, ya están listas, pa. Ready, ajá. Ya pasó viendo cómo están. Sí, ya pasó viendo la Dani. Me dijo que hasta cafecito había hecho. Las pupuseras ahorita están listas. Este, ellas, Germán, no está preparándose el sonido. Mira cómo viene todos con las canastas. Y este, y ahorita todos están ganando las canastas. Quiero ver qué más. Ah, la picha que están limpiando a la tarima. Hay otro tipo de venta para que ya señores de allá. Ah, sí, ellas vienen a ser. Yo creo que ellas son las que venden pastelitos. Bueno. Ajá, son las que venden pastelitos. Don Johnny, era donde nosotros vamos a comprar a veces. Eh, para nosotros, que saben. Ajá. Cierto. Ay, aquí están ya. No, 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 no. Un montón de gente y en la Florida esperando viajeros. ¿A dónde? En las flores. No, 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 me fijé venía dormida. Y no le pitaban a usted Pero si yo ahorita pensaba ver a un montón de gente Pero todavía no porque como sé que también Algunos lugares a ellos les queda lejos Y pagan transporte Vienen a estar a las 10 aquí Los de las flores Les aseguro que a las 9 más tardan ya van a estar aquí Porque ya estaban ahí 9.30 El carro va a venir bien despacito Pero ya estaban listos allá afuera Esperando la salida Y ahorita miraron también que no han venido niños Me imagino que han de estar preparándose alguno Son puntuales a las 10 A las 9.30 va a empezar Pero los niños me imagino que están esperando a las 10 para limpiar todo Pero ya se fijó que si se mira bien chivo Porque se mira bien limpiecito Bien verdecito De que si podían limpiar esto de allá Allá también Toda aquella parte de aquí Esto limpio Este hoyo de acá También está limpio Lo que está ensuciando ahorita el panorama Es aquella cosa amarilla ¿Cuál la odalis? Con la cara No, la tapadera que está ahí Ah, la tapadera Ah, esa tapadera ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ya ambas daño a los dales allá por aquí Allá Sí, voy Sí Se le ayude ya Sí, cama Sí, cama Vaya ¿Qué le pasa? ¿Ahí lo va a dejar? antes de venirme, yo estaba en el baño y atrás ando, y esperándome estaba para ver quién era la que estaba para hacer limpieza quería la llana, quería lavar el baño o sea que estaba vomitando chiquito o largo, como va a ser? yo creo que es chiquito no, yo creo que es chiquito, es que Baldo es muy tímido ya con unas cuantas encima, bueno es cierto si, si, más o menos a la cama, aquí está Lulo, cuénteme Lulo, Lulo, como fue Lulo, cuéntenos usted la versión suya el accidente que pasó Lulo, usted va a tener que pagar usted va a tener que pagar si, si, si vaya, como que? usted va a pagar el espejo aquel esto hay que ponerlo abajo se lo voy a cobrar se lo voy a cobrar y como fue Lulo, usted le rebasó? con el sobrepasó ahi luego le pasó y iba en el espejo lo mataba, ya lo mataba el de una moto a mi hija de echar por donde fue? ahi por es lo que me dijo Lulo me dice que? si este espejo me dice camaro me dice que yo lo pague papá yo me he listo ya lo voy a cobrar a Kermes yo me voy a meter no es que tiene que pagarlo es que ya fui yo es que el tío sabe que tuvo la culpa tiene que pagarlo tiene que pagarlo él cosas no van de gracia tampoco exacto disculpe que lo enterré el patrero allá necesitamos saber como van a pagar las canales no me lo botó pero me lo gretó del volar osea pero aquí vamos a poner unas dos líneas también atrás dijimos por si no me lo boto el espejo por que me lo hizo así pero me lo molestó como sea que se llene esta quebrado el espejo no esta quebrado el plástico ah huela Lulo pero ¿no sintió un momento que si le va a subir o se le va a bajar el azúcar? no si yo lo seguí porque haciéndoles que me lo pararan ay dios no tuve que seguir jejeje a ver cuando vení en la casa cuando vení en la casa con elemán y ahora vení a mi contesto dale ¿ effectiveness también le llenaron? ¿Cómo has cambiado? ¿Puedes ganar un ánimo así? ¡Claro! Y ahorita que vengo yo aquí, yo digo, ¿qué va? ¿Qué le pasa? De un 2x3 cambio. Es que yo también, cuando yo me... Yo ya estaba con mi abogado, bromeando, pues. Sí, es que andaba bien. Yo la encuentro tan parecida a la Diana, que no era... A la innombrable, perdón, Diana, no sé si tu nombre. Pero la encuentro tan parecida a la innombrable, como que son muy... Yo creo que mamá no va a llevar bien esta bicha, yo creo que... Se está llevando, se llevó bien. Yo creo que... Es que en los pajeritas... Es que cuando yo salí de la casa... Pero ella cree que le creemos, o sea, se han llevado... Oigan, la suya arrea, pero ¿quién no ha tenido una arrea aquí en la vida? Sí, igual, mire, a mí me arden los ojos y creo que se me nota como los ojos. La camarada, mire, cuando yo vine la vengo a encontrar en el suelo, tirada, como que era, bolita. Pero por lo menos levantarte de ahí hasta mal aspecto de agua. Sí, porque cama, yo andaba grabando y de repente la voy viendo. Sí, está enferma, dijimos que sí, va. Y tú ya sentadita en una silla y que digas, ay, no puedo mover una canasta porque tiene enferma. Pero llamar la atención, la tirada. Tirada en el suelo, no. Yo creo que la podría dejar así, una buena fiebre. Pero cama, veníamos en el carro y el diablo le venía diciendo, ah, porque ella me dijo, tócame. Ella me agarró la mano y me dijo así, tócame, me dice, ah, sí, yo creo que estás irritada, le dijo. Y le agarró la mano al diablo, se la agarró de la palanca y tócame, le dijo. Y entonces viene el diablo, vos no tenés nada, le dijo, tío. Te caras en serio, igual no me paga. Pero es que yo le dije, quizás estás irritado, o sea, pues yo no le presto como mucha atención porque... Pues sí, no sé, yo no, yo no, como acá no hay mucha, así va. Le sale mucha, pero es que no sé, por qué puede parecer innombrable, tiene casi todo. No, pero aquí a ti le gusta otra. Sí, es que la de esta Yoselin, ah, sí, por mi, tú también va. Ajá, pero la de esta Yoselin es bien diferente. Anda así, o sea, anda. Ajá. O sea, tal vez. Ya te me pides cuando ya me aguanto, prácticamente. Pero, pero ella está enferma. Sí, ahorita allá anda, ve. Todo bien. Sí, allá anda jalando. Se ha fregado, lo descargado, el montón de cosas. Ajá. ¿Ven a allá anda? Ajá, ya. Julio, vamos a trabajar. Pero ahorita vos hijos lo querés achar. ¡No, no, no! ¡Qué barbaridad! No había de quién estaba hablando, de quién estaba hablando, pero rapidito me di cuenta de quién era. No, 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 no. Pero mire, está peligroso, después de ir para atrás, va a caer. Bueno, y Gordo, ¿y usted cómo se supó el chambre? Yo no sé, ¿cómo es que está? A ver, lo que dice el gordo, me lo siento, si es niña, déjame allá de ahí. ¿Se va a ir para atrás? ¿Anda recatada? No, a ver, es que yo, es que va a pasar nada más conmigo. Es que no, no puedo. Oye, como a cambiar de chiste, si va a ser para ir para atrás, si va a ir para atrás, si va a ir para atrás, si va a ir para atrás. ¿No, no, 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 que la van a ver